Infinito Infinito Dogs Infinito Realidad que supera la ficción Gente trabajadora O mano de obra esclava Las personas hemos dejado de ser personas para convertirnos en mercancía Las injusticias en América Latina y sus posibles soluciones Vamos con rumbo a Estados Unidos, pues, ahí buscando el sueño americano En Infinito Dogs Huellas, una producción original narrada por Diego Luna Estrena el 21 de septiembre a las 21 por Infinito Realidad que supera la ficción Para un europeo Placer por 50 euros Para una latina Angustia por el resto de su vida Me dijo que iba a trabajar De sexo servidora Y yo le dije que no Él me dijo que no le importaba lo que yo pensaba Huellas Una producción original narrada por Diego Luna Muy pronto Por Infinito Realidad que supera la ficción Para un americano Un lujo de 500 dólares Para un latino Un legado para toda la vida Si queremos tener Un país Un medio ambiente limpio Las mineras se tienen que ir Yo cuando llevé a mi hijo fuera de acá De esta ciudad A sacar análisis Por mi propia cuenta Me dijeron que mi hijo tiene cáncer a la sangre Huellas Una producción original narrada por Diego Luna Muy pronto Por Infinito Realidad que supera la ficción Realidad que supera la ficción Y bets Y buscarla la ficción SU